Buenos días, gracias por acompañarnos en el tercer webinar de este Nippon Matsuri Online 2020, en esta ocasión con el tema de la literatura japonesa. Escucharemos primero a nuestra ponente, quien retomará autores emblemáticos como Mishima Yukio y Kawabata Yasunari, y más adelante Oe Kensaburo, para contraponer sus propuestas y legado con el de autores contemporáneos y postmodernos como Murakami Ryu, Murakami Haruki, Kirino Natsuo, Yoko Ogawa, y finalmente con la obra de algunas escritoras nacidas en la década de los 70, como Sayaka Murata, Hiroko Oyamada y Shibayashi Tomoka. Al terminar la ponencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer alguna pregunta o comentario para nuestro ponente, por favor háganlo a través de los comentarios aquí en el Facebook de la Embajara. Me da mucho gusto recibir a la maestra Alejandra Tapia, quien es licenciada en Letras Modernas Inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. Su tesis de licenciatura, Gritten on the Body, una voz en el continuum del lenguaje, recibió una mención honorífica en el marco del premio Colin White al mejor trabajo de titulación de letras inglesas. Por otro lado, su tesis de maestría exploró el concepto de la muerte en la obra de uno de los escritores japoneses más afamados de la actualidad, Murakami Haruki. Se ha desempeñado como docente, redactora publicitaria, gestora académica y cuenta con más de 10 años de experiencia en los ámbitos de la traducción y los servicios editoriales en instituciones del sector público como la Secretaría de Cultura y casas editoriales privadas. Como traductora literaria, su publicación más reciente es la biografía Una mujer sin importancia de la periodista británica Sonia Pornel, publicada por Editorial Planeta en 2020. Como integrante del comité asesor del programa universitario de estudios de Asia y África, ha coordinado junto con la maestra Bania de la Vega el círculo de estudios, perdón, el círculo de lectura sobre género en Asia y África y el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género. Ceda entonces la palabra a nuestro oponente. Adelante maestra Tapia, si es tan amable. Muchas gracias por tu amable presentación y bueno pues voy a compartir mi pantalla. Bueno pues en esta sesión vamos, les comento que antes de hablar de figuras tan famosas y que yo creo que muchos de nosotros hemos leído como Murakami Haruki o Yoshimoto Banana, la literatura japonesa del siglo XX ha estado representada por nombres como Yasunari Kawabata, Yukio Mishima y Kensaburo Oe, que encarnan lo japonés por definición y también la literatura pura. Voy a hacer un recorrido por la manera en que la literatura japonesa ha cambiado a lo largo de las últimas décadas y me gustaría empezar por el premio, por el primer premio Nobel de literatura japonesa que es Kawabata. El bueno pues como les decía fue el primer escritor japonés en ganar el premio Nobel, es ampliamente traducido al español, al inglés, a muchas lenguas romances. Él ganó el premio Nobel en 1968 y él es un escritor que tenía una personalidad muy reservada y tuvo una vida marcada por la pérdida. Incluso tenía el apodo del señor de los funerales. Gran parte de la obra de Kawabata se caracteriza por por tener imágenes de gran belleza, sencillez, llaneza y realismo, lo cual obviamente no es fácil de lograr. Es esta sencillez bastante planeada y con un valor estético muy alto. Se le considera un escritor más bien modernista, conservador en cuanto a su visión de la literatura como un arte sólo accesible y placentero para un lector, lo suficientemente sensible para apreciar la pureza y la belleza que él propone. Muchas personas, incluso la crítica literaria, consideran que la obra maestra de Kawabata es la bailarina de Isu y bueno, se ha hecho película al menos tres veces. Esta obra encapsula varios temas recurrentes en la narrativa de Kawabata a lo largo de toda su carrera. Él hace hincapié en la pureza de las emociones, en el amor no consumado o imposible de consumar y la belleza especial que encarnan las niñas, los niños y los jóvenes. Pensemos en otra obra de él, como la Casa de las Bellas Durmientes, de 1961, en donde es una casa en donde, bueno, todo está contado desde la perspectiva de un anciano que va a una casa donde el propósito es observar a mujeres jóvenes que están completamente narcotizadas. Es una obra de un gran erotismo y que justamente se habla de este deseo imposible de consumar y también la belleza de la juventud y de estas mujeres en específico. El Kawabata pensaba que había tres tipos de personas que podían descubrir con más facilidad la belleza pura y por eso los elegí a menudo como narradores, protagonistas o como focos de sus historias. Estos eran, estos personajes son niños pequeños, mujeres jóvenes y hombres moribundos también. Para terminar, puedo decir que nadie supo con certeza la razón desde el suicidio como una conclusión para una carrera tan distinguida como la de la de Kawabata. Y bueno, pues continuamos con otro escritor emblemático de Japón, que es Yukio Mishima. Él nunca ganó el premio Nobel, evidentemente, pese a que él fue muy cuidadoso para elegir a sus traductores y para establecer relaciones con periodistas, con críticos y editores extranjeros. Él tuvo un estatus de celebridad como ningún otro escritor japonés antes que él. O sea, el único escritor más famoso que Mishima es Murakami Haruki. Y bueno, pues ya más adelante hablaré de él, pero este hombre pues sí tenía, era una especie de showman, lo cual pues, pues no siempre fue bien recibido por el bundan o por, o por el mundo, el alto mundo de la literatura en Japón. El, la fama de Mishima se debe, se debe en parte a sus novelas, a sus, a las películas que él protagonizó, a las obras de teatro, que pues también eran fascinantes y también controversiales. Y en parte porque, como les decía, él tenía y llevaba un estilo de vida muy extravagante y también el, el suicidio. Su suicidio en mil novecientos setenta fue muy dramático y llamó mucho la atención. Entonces, bueno, pues por, tanto por su obra como por su vida, pues Mishima es un escritor muy difícil de olvidar y también ampliamente traducido no solo al español, sino a muchas lenguas más. Con su, con su novela, Confesiones de una Máscara, él tuvo un lugar prominente en el mundo literario. Esta es una novela, pues muy sensorial y sexual también, que explora el mundo interior de un joven obsesionado con los hombres, con la belleza y con la violencia. Creo que esta novela transmite muy bien la sensación de un deseo tan intenso que resulta sofocante y que siempre es, es tenso para, para el personaje. El, el protagonista de esta novela se, de, se empecina en llevar una vida conformista y heterosexual, pero en secreto él, él adora las pinturas de este, del santo San Sebastián y adora su cuerpo torturado y, y también, este, adora al hombre musculoso que, que trabaja en el barrio. Esta novela de, de, confesiones de una máscara por lo general se considera autobiográfica y, pues es, este, aquí empieza como esta fantasía o este planteamiento de Mishima, que de, de un protagonista que se considera destinado al martirio y a un destino trágico y brillante también. Mishima nunca fue un novelista dócil, fue, fue un rebelde, fue un enfant terrible, como, como dirían en francés y, y en la década de 1950, él se dedicó a ser un viajero incansable, él era un hombre de mundo en el sentido más amplio y dictó conferencias en Estados Unidos, en Europa y en América Latina y también se codeó con muchos escritores, con editoras y estuvo inmerso en el teatro de diferentes partes del mundo. En esta época, a mediados del siglo XX, también empezó su famosísimo culto al cuerpo, el cual respondía al deseo de este escritor de convertirse en una presencia masculina fuerte ante el público, así como satisfacer el ideal griego de, 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 de belleza y de cuerpo masculino también. Y, y ya como hacia el final de su carrera, Mishima expresó intereses políticos que estaban vinculados con, con la derecha en varias obras. Un ejemplo es, este, las voces de los muertos heroicos de 1967, la cual evoca la posición narrativa de los, de los pilotos kamikaze, quienes se lamentan de la declaración del emperador de que es un hombre común y corriente y no un dios. Él es, Mishima siempre fue como un defensor del, del sistema imperial. Sin embargo, creo que hay, hay que dejar claro que, que, que Mishima, Mishima no era un conservador cualquiera ni, ni un escritor de derecha cualquiera. Sus, porque sus obras siempre demuestran una fascinación con el erotismo, con el cuerpo y también con el nihilismo. Hacia finales de, de la década de 1960, Mishima empezó a, a entrenar con las fuerzas de autodefensa japonesas y empezó a cultivar una pasión por la estética de la muerte violenta. Él fundó un ejército privado que muchos consideraban una broma, pero evidentemente no era una broma. Él se pronunció en contra de la constitución de la posguerra, que esta constitución tuvo como muchas reacciones bastante vehementes y, y también estaba en contra de, de, de los Estados Unidos y llamó a la, a la resistencia en el nombre del emperador. Su mensaje claramente pues no causó el impacto que él esperaba y finalmente se suicidó el veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta, lo cual pues dejó como muy impresionados a japoneses y extranjeros. Es, es una figura yo creo que, que legendaria y, y un escritor al que yo creo que todavía se le rinde mucho culto en, en la literatura japonesa. Es uno de los indispensables para entender la, la literatura y uno de los más conocidos en el extranjero, como les decía, son lo más famoso que él es Murakami Haruki. Y ahora vamos con el segundo premio Nobel de, de literatura japonesa. Él, este, pues es el segundo y hasta ahorita el último escritor japonés en, en ganar el premio Nobel. Es la propuesta literaria de Ken Saburo Oe es una literatura compleja, desafiante, que gira alrededor de, de, de cuestiones morales y él, como que estas cuestiones morales están como muy situadas y muy contextualizadas en el Japón de la posguerra. Él aborda mucho las cuestiones del bien y del mal, el, el relativismo moral que caracteriza al postmodernismo es algo que no le interesa. En sus, en sus primeras obras, sus protagonistas personifican al hombre de la posguerra, que era un, un humanista, un secular, un individualista, pero estos personajes se caracterizan por tener un gran sentido de la responsabilidad hacia la familia y hacia la colectividad. La, el, la, este, Oe siempre está planteando la tensión entre los deseos del individuo y su deber ante la sociedad, y esta es como una esencia de, de su, de su proyecto literario de manera amplia. Sus protagonistas a menudo se ven enfrentados a una serie de circunstancias tensas y conflictivas en donde tienen que enfrentarse al libre albedrío y también a, a este mandato de, de vivir un destino específico. El, este, este escritor estudió literatura francesa, en especial el, el, el existencialismo sartreano en la Universidad de Tokio, y aunque muchas de sus novelas están basadas en experiencias de su propia vida. Él no es un escritor de Shish Shosetsu o novela del yo, en cuanto que sus obras demuestran una estructura muy clara, muy cuidada, y suelen terminar con un mensaje contundente. Una de sus obras más complejas es, se titula El día que, en que él se digne a jugar mis lágrimas. Tengo entendido que no está traducida al español, pero está narrada por un hombre moribundo y quizá loco. Yo he, la, la, escribió en, en respuesta al suicidio de Mishima, justamente, y a su última novela, Caballos Desbocados, que O.E. leyó como un llamado a tomar las armas en nombre del sistema imperial. En las décadas de 1980, 1990 y, y bueno, pues los 2000 también, porque O.E. afortunadamente es un escritor que sigue vivo. Él ha continuado abordando temas sociales y políticos, y también le, le despiertan mucho, mucho, o le han despertado mucho interés el tema de las, de las nuevas religiones en Japón. Y bueno, pues, con estos tres escritores, yo, yo cierro este capítulo de la literatura, pues, que podemos decir pura para, para, para entrar a temas como mucho más de posmodernidad, donde las fronteras entre la, la alta literatura y la literatura popular se borran. Y, y bueno, pues son, es, es una generación de escritores que, más que dividirlos por su, por el año en que nacieron, que, que sí lo hago, los, los, los divido por las temáticas que abordan y por la manera de aproximarse a los temas. Y bueno, pues, me gustaría hablar también de un par de conceptos de, que, que vienen al caso para estas nuevas generaciones de, de, de literatos, más bien de escritores y escritoras japonesas, que es Soft Power Diku Japan. Y, y bueno, pues, el, el concepto de Soft Power se traduciría literalmente al español como poder suave. Es un concepto que viene de la ciencia política y definió, este, la, la política internacional de la posguerra. Se refiere al uso de la cultura o la economía para ejercer influencia sobre otros países. Y bueno, aquí lo uso mucho para, para hablar sobre la manera en que Japón ha ejercido influencia en el resto de los países del mundo a través, como una potencia cultural muy importante. Y, y este concepto de, de poder suave está muy vinculado con el concepto de Cool Japan, que es una forma de poder suave. Se trata de un término mercadológico que adoptó el gobierno de Japón y algunas empresas japonesas o la iniciativa privada que buscan, que, 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 que han buscado durante ya, pues, muchos años explorar la industria cultural de Japón a través de series de televisión, de manga, de anime, de videojuegos, de películas, de lo kawaii, de la arquitectura, de la gastronomía, entre otras. O sea, muchas personas de, de mi generación, que, pues, yo nací en la década de mil novecientos ochenta, crecimos con, con una influencia muy importante de, de, de la televisión japonesa, de los programas infantiles, de la NHK, del anime. Y yo creo que, pues, para muchas personas que acabamos estudiando la maestría en estudios de Japón en el Colegio de México, ese fue como nuestro primer contacto fascinante con la literatura, perdón, con la cultura japonesa. Y, bueno, pues, aunque la literatura, por lo general, no se considera parte del Cool Japan. Yo creo que sí puede ser parte de este, por, por ejemplo, por la fascinación que las obras de escritores como Murakami Haruki ejercen en lectores de todo el mundo. En México, en especialmente, bueno, yo también trabajé en la editorial Tusquets Editores México. Y, pues, bueno, hablando con el, con el, con el editor principal de, de Tusquets Editores España, que es la casa matriz, pues, él nos contaba que, que México es el país donde hay más murakamianos, o al menos ese era el caso hace algunos poquitos años. Y, bueno, pues, a este, el Murakami y también Banana Yoshimoto de manera muy importante, pues, han generado un impacto muy importante en la, en la industria editorial, en especial en la compraventa de derechos de traducción de, de novelas japonesas. En este sentido, pues, yo quiero hacer referencia también a una conferencia que dio el profesor Carlos Rubio. Él dio una, una conferencia en la Embajada de Japón en España, y para dictar una conferencia sobre literatura escrita por mujeres. Él dice que, o tiene como esta hipótesis, o certeza, más bien, de que el éxito de, de Murakami Haruki probó un, provocó un fenómeno de arrastre, así lo dijo, fenómeno de arrastre en la industria editorial, y que también, y que este fenómeno ha provocado un auge en las, en las traducciones de literatura japonesa, no solo del presente, sino que también del, del pasado. Y bueno, pues, este, les hablo de, del escritor vivo japonés más famoso hasta ahora, que es Haruki Murakami. Él, este, es un escritor posmoderno que no se puede clasificar fácilmente como, como un escritor de literatura popular o de alta literatura, sino que su literatura es mucho de transgredir estas fronteras. Él combina fórmulas o estilos formulaicos con un universo mágico, con planos de existencia y subexistencia, y con propuestas plenamente artísticas. O sea, pensemos en su novela más famosa, que es Tokyo Blues, que es un melodrama, y pensemos también en la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que es, este, una novela total, que, pues, es mucho más compleja y es mucho más artística. Entonces, bueno, pues, creo que es, es un, es un escritor que puede abordar como una gran cantidad de, de géneros, lo cual, pues, pues, demuestra su, su pericia. Este, él ha sido durante toda su carrera, prácticamente desde que empezó, duramente criticado y atacado por la crítica dentro y fuera de Japón. Sin embargo, pues, creo que el, el gran número de lector, de lectores que tiene alrededor del mundo, pues, habla por, por sí mismo. Y, y también, pues, no solamente hay, tiene muchos lectores, sino que también tiene grupos de estudio en universidades de todo el mundo. Y, pues, hay muchas tesis de grado y de posgrado que estudian su obra. Él pertenece a una, a una generación estrechamente vinculada con el movimiento estudiantil de 1960, que tuvo, este, un impacto en todo el mundo. Él, este, Murakami es un escritor que se concibe como un individualista, que siempre se, se, se separó como de, de, o sea, en su personalidad como del mainstream, para, para, para hacer un proyecto literario y artístico propio. Él destaca la, la crisis identitaria que experimentó su generación y, y de, de, de una generación de, de japoneses que creció en medio del auge económico de Japón. Y otro de los temas más recurrentes es la oposición del individuo contra el conformismo social. Algunos críticos consideran que una de las características más interesantes de la literatura de Murakami es su ambigüedad. Y, pero, sin embargo, esta ambigüedad, lejos de ser desagradable, es una de las razones de su popularidad, especialmente entre los jóvenes que estaban como muy, muy aburridos. O sea, estoy hablando de cuando empezó a ser famoso Murakami en Japón. La, la juventud de aquella época estaba aburrida con las, con las autoconfesiones de la novela del yo, que es todo un género literario en Japón, y, y que formaba parte de la, de la principal corriente literaria japonesa. Este, yo incluí la novela, bueno, en esta, en esta diapositiva, la novela de la crónica del pájaro que da al mundo, a la que dediqué, pues, mi tesis de, de maestría. Es una novela que, por su extensión y la cantidad de temas que abarca, que es desde la pérdida y el deseo hasta el militarismo japonés y el inconsciente y espacios subexistentes, se puede considerar una, una de las novelas totales. Este año, pues, salió una, 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 un libro de entrevistas que, que, que Murakami le hizo a, el compositor Seiji Osawa, y es como el, es un libro que ya tiene, pues, un tiempo que salió en japonés y en inglés también, pero bueno, pues, es la, la novedad para los, para los lectores de México y, bueno, de Iberoamérica, por si a alguien le, le interesa el tema. Y bueno, pues, también me gustaría abordar otra escritora súper famosa de, de Japón, que es Yoshimoto Banana. Ella, el, el estrellato o la gran fama de, de Banana no duró tanto en Japón. O sea, realmente yo creo que ella es más famosa en el extranjero que en Japón. Porque, o sea, creo que en el extranjero, muy específicamente en Italia, ella, pues, se convirtió en un fenómeno y, y bueno, aquí en México es un long seller, al igual que Murakami. Con esto quiero decir que libro que publican, libro que se vende y que tiene su público cautivo. Entonces, bueno, pues, esto, pues, es una muy buena noticia tanto para editores como lectores, ¿no? Eh, y, y bueno, pues, en, en Italia tiene, hay, hay, hay grupos de estudio, pues, durante muchos años la, la invitaron, pues, con mucha frecuencia. Es una escritora muy querida ya. Y bueno, pues, cuando ella publicó su primera novela, que es la más famosa, ella trabajaba como mesera, pero Kitchen, pues, 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 la, la sacó de trabajar de mesera porque vivió, vendió millones de copias y provocó un fenómeno cultural que, llamado Banana Game Show. En 1995, pues, tan solo ocho años después de su debut literario, todas sus obras más importantes ya estaban traducidos a los, a los idiomas más importantes del mundo. Y yo creo que no hay mayor marca de éxito para una escritora o un escritor que el, que el número de traducciones que, que se hacen en todo el mundo. Los, los editores de, de Banana e incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón promovió su narrativa en el extranjero como poseedora de un estudio internacional alejado de, de lo considerado japonés exótico y que representaban autores, a los autores que, pues, ya, los autores emblemáticos que ya les presenté como Kawabata y Mishima. Hay escritores que se, que se refieren a Kawabata y Mishima como Montefuji y Geisha, de una manera burlona, por supuesto, para referirse a, a estos valores culturales tan fuertes y, y tan permanentes, digamos, que, que encarnan. Y, bueno, pues, estas generaciones ya abarcan un, o ya representan un cambio temático bastante importante. En Japón, y yo creo que también en otras partes del mundo, sus novelas han propiciado un, un debate bastante acalorado sobre el género, sobre la identidad, sobre la subjetividad y sobre la familia. Muchos atribuyen el éxito, el gran éxito que ha tenido Banana a que ella escribe de temas delicados como la diversidad sexual, la transexualidad o la muerte, de una manera que no solo es muy digerible, sino que también es muy agradable o agradable para una gran cantidad de lectores. Banana Yoshimoto, podríamos decir que es una autora marca, fue comercializada como una escritora de moda en sintonía con la cultura juvenil, que abordaba mucho la experiencia de las mujeres. La mayoría de, o sea, bueno, yo he leído bastantes obras de Banana y, y si mal no recuerdo, todas, todas sus novelas están contadas de la perspectiva de personajes femeninos. Su obra más famosa, Kitchen, es una novela que habla sobre la importancia de las relaciones interpersonales y los alimentos también. La comida, incluso en esta novela, tiene resonancias incluso eróticas y muy afectivas, como un medio, la comida aquí es un medio para sanar emocionalmente, además de las, de las relaciones entre, interpersonales. Su prosa es, es muy fácil de leer y en ocasiones es lírica y por ello yo creo que se ha ganado la, la fidelidad de muchos lectores en, en todo el mundo. Y ahora les voy a hablar como de, de otros escritores, bueno, de un escritor y pues ya en adelante voy a hablar de, de muchas escritoras y esto pues, pues yo lo hago porque pues yo estoy especializada o soy estudiosa de la escritura, de la literatura escrita por mujeres en, en Japón y también porque pues desde hace muchos años, o bueno, no, quizá no tanto, pero yo creo que ya casi diez, pues la literatura femenina, pues ha tenido un lugar, un lugar como muy preponderante en la, en, en, no solo en Japón, sino en, en todo el mundo porque, o sea, las, las traducciones que hay disponibles, pues muchas rescatan literatura escrita por mujeres japonesas. Entonces creo que ahorita es un momento muy interesante para las escritoras y bueno, por eso me voy a enfocar en, en, en ellas mucho más que en escritores varones que por supuesto hay, que por supuesto son buenísimos, pero bueno, es, es este momento de, de enfocarnos a estas otras voces. Bueno, voy a empezar con, con, con escritores de, de mil novecientos cincuenta. Les voy a presentar a una autora que a mí me gusta muchísimo. Ella se llama Natsuokirino, nació en mil novecientos cincuenta y uno. Es una escritora de thriller feminista o de novela negra, que quiere decir novela de crimen y de suspenso. Increíblemente, o sea, bueno, si ustedes la han leído o la quieren leer, es una escritora que, que es, que cuyas obras o sus obras más importantes son, o sea, o se caracterizan por su crudeza. Y bueno, increíblemente ella empezó escribiendo novela romántica, inclusive ganó premio por novela romántica, lo cual me parece increíble que una, que una escritora de este calibre pueda manejar el registro romántico y el registro de la novela negra. Pues, porque sus novelas, o sea, esta novela de Out es la mejor novela negra que he leído en mi vida. Y bueno, y créanme que he leído bastante. En mil novecientos noventa y siete, esta novela Out se convirtió en un éxito rotundo, ganó un premio en Japón, de, de, un premio relacionado con las novelas de misterio, y también estuvo nominada al premio Edgar Allan Poe en dos mil cuatro, cuando Out se tradujo al inglés. Esta novela de Out trata de un grupo de mujeres que trabajan en una fábrica que ensambla paquetes de comida, todas son pobres, todas viven asfixiadas con las responsabilidades familiares, y una noche, una de ellas, que es la más hermosa, asesina a su esposo con la propia corbata del esposo, harta de que se gastara el dinero en prostitutas. Esta mujer recurre a la protagonista de la novela, cuyo nombre es Masako, para deshacerse del cuerpo de su esposo. Sin embargo, Masako va involucrando a otras compañeras de la fábrica para cortar en pedacitos el cuerpo del asesinato y repartirlo por los basureros de Tokio, en unos basureros en donde la basura se quema y no se revisa y no se recicla, obviamente. Y una de ellas, una del grupo de estas mujeres, procede sin el suficiente cuidado y pues deposita los pedazos del cuerpo en un basurero que llama la atención de la policía. Entonces, no les voy a contar qué pasa por si quieren leer esta novela, pero creo que la escena final, que es muy impactante para mí, dice mucho de lo que esta autora considera como la verdadera libertad para las mujeres y lo que es la verdadera autonomía. Esta es una autora que suele escribir mucho de personajes marginales, de los abismos de estos personajes. Es una autora que yo considero como muy interesada en explorar el mal y la oscuridad del ser humano. Y también incluye una novela que se llama Grotescas, que nos presenta a varios personajes femeninos, pero pues les voy a hablar de dos. El primero es un personaje con una belleza extraordinaria. El segundo es un personaje con una inteligencia notable. Y estos dos personajes se conocen desde niñas, pero ambas no se pueden librar de un destino oscuro y terminan prostituyéndose en la misma zona roja de Tokio y en la misma calle incluso. Los personajes de esta novela son especiales porque son muy poco confiables. Es como una novela en donde todos los personajes o mienten o están muy sesgados. Y sin embargo, estos sesgos nos ayudan a escucharlos y a comprender sus motivaciones y sus justificaciones también. Y bueno, pues el último escritor, este varón que les presento hoy es Ryu Murakami. Él no tiene nada que ver con el fenómeno de arrastre que provocaron Haruki Murakami y Banana. Este es un escritor de culto que ya tiene pues mucho tiempo en los, en el circuito cultural, no solo de Japón, sino del mundo. Es, es, es un escritor bastante prolífico que ha publicado más de 30 obras. Es muy popular, es un personaje que ha tenido una fuerte presencia mediática. Él se caracteriza por establecer una relación en sus libros siempre tensa con la influencia hegemónica de los Estados Unidos en Japón. Esta novela que les, que les pongo se llama Azul casi transparente, es una de sus novelas más conocidas en el mundo hispanohablante. Es un relato semi-autobiográfico y trata de un grupo de jóvenes cuyas vidas giran alrededor de las drogas y el sexo. O sea, creo que también es notable como estas generaciones están como muy centradas en, en el aspecto de la sexualidad. Y el protagonista de esta novela se llama Ryu y él y sus amigos viven de organizar orgías para, para soldados negros estadounidenses. Esta novela, cuando salió pues hace ya muchos años, sorprendió al establishment literario de Japón y ganó tanto el premio Gunzo como en la Kutagawa, que son premios muy importantes en Japón, sobre todo en la Kutagawa. En 1980 publicó una novela llamada Los chicos en la, de las taquillas, así se tradujo en español, en inglés se llama Coin Locker Babies y es una novela considerada una de las más importantes de la posguerra. Esta, esta novela es una parábola o bastante oscura del abandono que sufrió la generación de las posguerra. Y estas, y este abandono está simbolizado por dos niños abandonados que se convierten, uno se convierte en un saltador vengativo y otro en una, en una estrella pop bisexual. Y bueno, pues la, la trama de este, de este libro es bastante compleja y alterna la historia de estos personajes con la destrucción de un Tokio que se antoja posapocalíptico y distópico también. O sea, como que en el cuestiones de, de ambiente, me recuerda mucho a la película de Akira. Y, y bueno, pues los temas preferidos por este escritor por Ryu Muriakami son la violencia y el, y el sexo excesivos. Y podemos interpretar que este artista es un provocador que, que siempre ha buscado como desafiar el conservadurismo que hay en la sociedad japonesa o como lo percibe él. Hay una novela más o menos reciente que se llama, bueno, que en inglés la titularon Audition. Es una película que también se hizo película. Y bueno, pues les comparto una cita muy pequeña de esta novela que yo creo que, que, que refleja un poco la, para mí la esencia de lo que es este, los libros de, de Ryu Muriakami. Cito. Aoyama miró por un rato el rostro del niño. Era la cara de un ser humano construido exclusivamente con heridas, sin tiempo, historia, ni ambición, nada más que heridas. El rostro de alguien que quizá podría matar sin sentir nada. Entonces, bueno, pues recordemos a Ryu, que es un escritor que explora también, al igual, al igual que, que Natsuo Kirino, aunque un sentido muy distinto, esta parte de la violencia y de la, y de la sexualidad excesiva y de, y de todas estas partes oscuras del ser humano. Es algo que a él le interesa mucho explorar como artista. Y pues vamos a una escritora totalmente distinta, que es Hiromi Kawakami. Ella es una de las escritoras más populares y leídas en Japón. Esta novela que les comparto de El cielo es azul, la tierra es blanca, ha aprendido muchísimo, no solo en Japón, sino también fuera de Japón. Esta es una escritora que, muy al contrario de Natsuo Kirino y de Ryu Murakami, ella se hincapié como en las relaciones interpersonales, pero en un, en un cariz muy positivo, porque los otros dos escritores que les expuse, pues están como muy centrados en la oscuridad y en la negatividad. Y, y ella habla mucho del amor, de la sexualidad y de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es un tema muy importante para las escritoras japonesas contemporáneas. Y, y esto es importante porque, pues la, la, la vida cotidiana, pues, pues en realidad tiene una gran importancia política también, justo, y más en los momentos que, que estamos viviendo. Esta novela del, del cielo es azul y la tierra es blanca, eh, ganó el premio Tamizaki. Y, y nos, y es una de estas novelas que, em, que aborda un tema que también abordan muchos escritores y escritoras japoneses, que es la soledad. Nos invita a dar un vistazo a la soledad del, del Japón del capitalismo tardío y la, y a la vida de una mujer solitaria que se acerca a los 40 años y cuya vida gira en torno al trabajo y algunas salidas ocasionales. Este personaje protagónico se aleja del estereotipo de género de mujer japonesa y, en cuanto, pues, que es una mujer solitaria que se dedica a trabajar y que no está como, no se siente tan agobiada por el, por el orden de género que manda, que las mujeres se tienen que casar y que tienen que tener una familia. O sea, es una mujer que no vive interesada por ese tipo de, de temas. Poco después, y esta, y esta novela se hizo película, por eso aquí, pues, hay una, una fotografía alusiva a esta película. Ella decide vivir una, una historia de amor junto a su ex profesor, que es un hombre chapado a la antigua, mucho mayor que ella, y es como un hombre muy tradicionalista. Esta relación que establecen estos dos personajes se puede interpretar como una crítica implícita al amor romántico tradicional, en cuanto que el vínculo que establecen ellos dos se aleja como de las promesas de, de, de este tipo de amor que, que tiene que ser para toda la vida, que tiene que ser para formar una familia, porque esta relación de pareja se caracteriza por ser efímera, por ser transitoria, y con el tiempo se va orientando mucho más a una relación de compañerismo y de comprensión mutua. Es, es una novela que sí está muy centrada como en los sanadoras que pueden ser las, las, las relaciones, este, interpersonales y emocionales. Y bueno, en cuanto a las escritoras de la década de 1960, tenemos a esta mujer que es muy famosa, muy, 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 muy traducida al español y al, y al inglés. Tenemos una gran oferta de su obra, por si a ustedes les interesa a esta escritora que, que además tiene, o sea, abarca una diversidad temática muy impresionante. Ella es, este, también es una apasionada de las matemáticas. Y, y bueno, pues, la mayor parte de sus novelas, o al menos las que he leído yo, están organizadas también desde la perspectiva de personajes femeninos de diferentes edades y de diferentes momentos de vida. Una de sus novelas más famosas y entrañables es La fórmula preferida del profesor, la cual, pues, tiene una, una premisa muy interesante que les, les voy a contar. Este, la protagonista o la narradora es una madre soltera y que tiene un hijo y ella está a cargo de cuidar a un anciano y brillante profesor de matemáticas que después de haber sufrido un accidente, solo puede recordar 80 minutos. Eso quiere decir que cada 80 minutos su memoria queda en blanco y vuelve a empezar de la nada, de cero, perdón. Y este profesor, aprecio a que no puede recordar lo que desayunó, sí puede recordar las ecuaciones tan complejas y tan elegantes que él resolvía en el pasado. Y bueno, y esta parte también de los vínculos interpersonales es muy importante, porque a pesar de que este hombre no tiene memoria y tiene, y por lo mismo tiene dificultad para establecer vínculos afectivos, entre esta madre soltera, su hijo y el profesor, se logra establecer un vínculo afectivo que incluso llega a trascender un poco la falta de memoria. Otra, también este Yoko Gawa se caracteriza por abordar temas controversiales, en la novela Hotel Iris, aborda también el tema del abuso y de las relaciones adomasoquistas, lo cual es un tema bastante candente. Y también tiene otra novela breve que se llama El embarazo de mi hermana. Y esta novela es interesante porque se aleja de todas las idealizaciones que podemos establecer en relación con el cuerpo de una mujer que está encinta, porque casi todo el discurso alrededor de la mujer embarazada es de ternura y de belleza y de amor. Y Yoko Gawa se aleja totalmente de ese tipo de estereotipos. Esta novela está contada desde la perspectiva de una joven que mira cómo el cuerpo de su hermana se torna grotesco y monstruoso con el embarazo. Y es excesivo a la hora de comer y excesivo a la hora de vomitar. Es una novela muy interesante en cuestiones del cuerpo. Y también pues es muy interesante cómo ella representa al feto, que es un ser diminuto que parece tener un extraño poder sobre su hermana. Esta es una escritora muy interesante que yo creo que pues si no la conocen les extiendo una invitación muy cordial porque es de verdad notable lo que ella propone. Y otra escritora que no es conocida casi en América Latina porque sus obras no están traducidas al español, pero sí al inglés y me parece que también al alemán, es Miri Yu. Ella es una escritora de ascendencia coreana y que siempre ha tenido como una relación muy tensa con Japón y también con Corea como estados-nación. Ella se considera una pátrida y tuvo una juventud como muy atribulada. Creció también en un ambiente de pobreza. En su adolescencia ella quiso suicidarse, ella abandonó la escuela, fue madre soltera, vivió en Fukushima o cerca de Fukushima después del terremoto de 2011. Es un personaje pues bastante interesante. Y pues ahora ella se ha convertido en una figura mediática notable en cuanto que mucha gente le escribe para contarle sus problemas. O sea, se volvió como una especie de imán para que la gente se desahogue. Su obra aborda también el tema de las relaciones familiares en un tono destructivo. Y sus personajes generalmente son carentes de afecto, son incapaces de comunicarse de una manera efectiva o de conectarse con los demás. O sea, plantea como mucho este problema de la afectividad. Una de sus obras más conocidas fuera de Japón es Cold Rush, es la traducción al inglés, que es una novela que a mí se me antoja bastante cruda, basada en una historia real que narra la manera en que un chico de 14 años va descendiendo por una espiral de violencia y drogadicción en un barrio de Yokohama. Y una novela nueva que sacó y es la que les comparto en esta diapositiva, se llama Tokyo Ueno Station. Es una obra que a mí me pareció muy bella, muy triste y pues bastante politizada también, porque es narrada por el fantasma de un vagabundo que deambula por la estación de Ueno. Y la historia es como de un trabajador o un albañil que vivió en la carencia y en la precariedad laboral y que no tuvo opción más que trabajar lejos de su familia. Y su familia se vuelve como un grupo de desconocidos. Él participó en la construcción del Estadio Olímpico de 1964 y en la novela como la tragedia más grande es que se muere su hijo, a quien apenas conoce y ha tratado porque es un hombre que se la pasa trabajando. La vida del protagonista de esta novela y de su familia siempre se plantea en contraste con la vida de la familia imperial y es una novela con una carga social bastante importante que habla de la pobreza estructural y que hace una crítica a la división tan tajante que hay no solo en Japón, sino en todo el mundo entre ricos y pobres y también a la falta de movilidad social. Y pues bueno, les voy a hablar también de unas escritoras nacidas en la década de 1970. Ella, pues ya estamos hablando de gente relativamente joven, que ella nació en Tomoka Shibasaki, nació en Osaka en 1973. Ella empezó a estudiar muy joven, perdón, empezó a escribir muy joven cuando era estudiante y su libro que se traduciría como Un día en el planeta se convirtió en una exitosa película y eso la catapultó a la fama. Ella ha recibido varios premios dentro de Japón y con esta novela que les pongo, Spring Garden en inglés o El jardín de primavera, ella se ganó el premio a Kutagawa. Y bueno, hasta una mención aparte merece que pues gran parte de los premios a Kutagawa se han ido a escritoras. Y eso pues creo que nos puede hablar mucho de las nuevas tendencias literarias. Esta novela me pareció muy interesante porque aborda un tema que me parece una constante, que es la soledad, que ya les había comentado de ella, y la dificultad para establecer relaciones interpersonales significativas, más allá del seno de la familia nuclear. Esta obra, la protagonista un varón que está en su década de los 30 años, él se llama Taro, y es un hombre divorciado que vive solo y está distanciado de su familia. Él vive en un departamento de un complejo habitacional que está a punto de ser demolido y por lo mismo cada vez está más desocupado. Toda la novela está como permeada por este sentimiento de soledad, de que estamos al borde del final de algo. Es como una novela algo nostálgica. En este ambiente el protagonista Taro conoce a su vecina Nishi, que es una mujer que vive obsesionada con una casa azul celeste que está en el mismo barrio y este barrio se ubica en el distrito de Setagaya, en Tokio. Aquí me parece interesante porque esta casa empieza a simbolizar muchas cosas para ambos personajes, pero bueno, pues entre las muchas cosas que simboliza, pues simboliza lo inalcanzable, todo lo que han perdido y todo lo que les ha arrebatado. Finalmente, aunque parece que podría haber una relación entre estos dos personajes, nunca se concreta y se destaca mucho este mensaje de dificultad para establecer relaciones interpersonales y de soledad, que creo que es un tema importante, pues no solo en Japón, sino en muchas sociedades urbanas de las décadas que estamos viviendo. Y bueno, pues otra escritora que es muy famosa, no solamente como escritora, sino también en redes sociales, tiene una presencia súper fuerte, es Mieko Kawakami. Ella, pues intentó primero ser cantante y me parece que tiene tres discos. En 2006 ella dejó la música para dedicarse de lleno a la escritura. Ella, pues antes de dedicarse de lleno a sus novelas, pues era bloguera y sus blogs recibía muchísimas visitas diarias. Ella también es poeta y ganó el premio a Kutagawa por la novela Rest and Ex, y que en español le pusieron senos y huevos, que pues es como una traducción literal. Ella tiene un hijo y está casada con otro escritor que se llama Abe Kazushige. Ella, pues su proyecto literario está como muy relacionado con el hecho de escribir sobre la gente real, sobre las mujeres de a pie. Esta novela, pues a mí me pareció que tiene una voz muy fresca, que habla de una manera muy franca y muy politizada del cuerpo de las mujeres y sus deseos como individuos. Es la historia de una joven que quiere ser escritora y un buen día se le ocurre que también quiere ser madre, porque tiene la idea como de que ella quiere conocer a su hijo o a su hija. Aunque pues un detalle muy interesante de esta novela es que a ella no le interesa tener una pareja, no le interesa el amor romántico y tampoco le interesa el sexo. De hecho, es algo que le desagrada. Y esto pues hace que este personaje sea distinto. Es una mujer asexual, que es un tema poco tratado en la literatura en general, pero que las mujeres en Japón lo están tratando cada vez más. Es una... Ella, el personaje protagónico de esta novela, se empieza a involucrar con el mundo de la inseminación artificial y también se empieza a enfrentar a los prejuicios de quienes la rodean, que insisten mucho en que si va a tener un hijo, lo tenga en el marco de una familia. Y todas estas vivencias ella las experimenta mientras trata de despegar como escritora. Es una novela pues muy interesante que de hecho en la plataforma de Goodreads está entre las novelas más leídas y mejor evaluadas de todo el año, por si quieren echarle un vistazo. Pues continúo con una escritora muy interesante cuya literatura es bastante extraña. Yo la considero una escritora de lo inusual. Perdón. Ella pues de niña era una lectora compulsiva. Ella trabajó muchos años en una tienda de conveniencia, como 7-Eleven o como Oxxo. Y bueno, pues ahora se dedica de lleno a la escritura. Su novela La Dependienta, que en japonés se llama Konbini Ningen, se ha traducido a 29 lenguas. Y nos presenta la historia de una mujer llamada Keiko Fukura, de 36 años. Es una mujer solitaria, es una mujer asexual, que en su horizonte de expectativas y de intereses no le aparece ni por equivocación tener una pareja y tener una familia. Es algo que ni lo ve. Y ella trabaja en una tienda de conveniencia donde es como su lugar de paz. Y bueno, pues para ellas es todo un universo que es altamente regulado, muy colorido y muy luminoso en el sentido amplio de la palabra. Ella como personaje se da cuenta de que no es normal. Y muchas veces ella confiesa que modela su comportamiento, su discurso y su forma de vestir con base en sus otros compañeros del Konbini Store. Por la presión de su círculo de amigos, ella pues pronto advierte que debe conseguirse a una pareja. Pero ella pues, porque sus amigos le dicen es que si nunca vas a brillar en el mundo laboral, porque ella está aferrada a trabajar medio tiempo en una tienda de conveniencia, pues le dicen por lo menos cásate. Entonces pues ella lo que hace es que se involucra con un joven que aparentemente es un inconforme, pero en realidad es un bueno para nada. Y ambos empiezan a fingir que tienen una relación. Este hombre le pide a Keiko, a la protagonista que renuncie al Konbini y busque un trabajo mejor para mantenerlo y para financiarlo. Pero al estar lejos del Konbini Store, ella empieza a marchitarse y a perder las nociones del espacio y tiempo. O sea, realmente es como un personaje que encuentra su felicidad y su razón de ser en trabajar en esta tienda de conveniencia. También esta escritora Sayaka Murata publicó en inglés esta novela de Earthlings que les puse en el extremo inferior derecho, que es una obra que aborde el maltrato y el abuso sexual infantil. Y la voz de la niña, que es la protagonista, la verdad es que está muy bien lograda. O sea, creo que esta mujer tiene mucho futuro en la literatura japonesa, justamente porque ella sabe comunicar muy bien su punto de vista tan extraño y tan diferente para comunicar la realidad y las experiencias de personajes extraños e inusuales. Y pues bueno, para terminar, para empezar a cerrar, me gustaría hablar de las escritoras más jóvenes a las que tenemos alcance, gracias a las traducciones, que son las nacidas en 1980. Ellas pues las presento juntas porque abordan un tema que es muy candente para las japonesas en este momento, que es el trabajo mal remunerado. Siempre está esta parte de las relaciones interpersonales y del ser mujer en la sociedad contemporánea. Pero también está muy presente el tema del trabajo temporal, mal remunerado y sin futuro. Creo que ese es un tema que está bastante presente y que pues es muy político también, porque justo con esta política pública de las Womenomics, las mujeres pues dicen, pues sí tenemos trabajos y somos parte de la fuerza laboral, pero muchas veces son trabajos que no tienen calidad, porque son muy poco redituables, no solo de manera económica, sino de manera personal. Entonces, bueno, pues, la primera obra que les presento se llama La mujer de la falda violeta de Natsuko Imamura y es la historia de una mujer que vive obsesionada con otra mujer que viste una falda de color violeta siempre. Todas las mañanas, la narradora describe cómo esta mujer de la falda violeta compra pan y va a comérselo a un parque. Como esta narradora sigue de manera incansable y obsesiva la vida de esta mujer de la falda violeta, pronto advierte que esta mujer se está enfrentando a dificultades para encontrar trabajo y decide apoyarla a escondidas hasta que ambas terminan trabajando en el mismo hotel. Estos dos personajes, tanto la narradora como la protagonista, nunca se hablan de manera directa, pero la mujer de la falda violeta se involucra con el gerente, se le acusa de robo y la narradora ayuda a esta protagonista a escapar pese a que ella se queda sin lo poco que tenía. O sea, aquí es muy importante ver cómo estos dos personajes solamente pueden tener acceso a un trabajo en un hotel que dura poco, en donde realmente la gerencia no le importa la situación de pobreza que pueden enfrentar las personas que trabajan ahí y de precariedad laboral. Es como un mensaje como muy importante de la precariedad laboral. Otra novela muy interesante al respecto es The Office, de Hiroko y Yamada. En esta novela ella aborda las historias de tres personajes que entran a trabajar en una prestigiosa fábrica que está al lado del mar y que es un universo en sí misma. Sin embargo, las vacantes que ofrece esta fábrica pues son trabajos que no solo no tienen futuro sino que tampoco tienen mucho sentido. Por ejemplo, o sea, nos enfrentamos a un ingeniero en sistemas que debe desempeñarse como corrección de estilo, lo cual nada que ver, y un biólogo que debe plantar árboles y plantas para que la fábrica esté alineada con los principios de sustentabilidad cuando no le dan ningún tipo de directriz y el caso más dramático es el de una mujer, una joven, cuya tarea es destruir el archivo muerto. Su única tarea durante ocho horas es destruir papeles. Y bueno, pues esto para mí es muy choqueante que eso pueda llegar a ser un trabajo. Y bueno, porque pues estás hablando de que no es un trabajo calificado, de que es un trabajo que lo pueda hacer cualquier persona. Y bueno, pues podrían hacerlo máquinas también, ¿no? Es una fábrica, esta fábrica es un laberinto y pues en esta novela se plantea que la única solución posible es convertirse en uno de los peces sobrealimentados que devoran los desperdicios de los empleados en la fábrica. Entonces, pues nos plantea una situación pues que rayen el absurdo por los trabajos que se plantean y también acaba con un final fantástico y que es como la única liberación ante estas situaciones como bastante sofocantes del empleo. Hay otras novelas, hay otra novela que me gustaría mencionar ya para terminar que también habla del trabajo y las mujeres que ella pues es una autora que de la generación de 1960 se llama Mitsuyo Kakuta y tiene una novela llamada Ella en la otra orilla que me parece que publicó Galaxia Gutenberg o Alianza Editorial, no me acuerdo muy bien. Ella trata de manera importante sobre la amistad entre mujeres pero los empleos de las protagonistas son importantes. Una de ellas estudió letras inglesas como yo y la otra estudió filosofía y la primera en la que estudió letras inglesas trabajaba en una empresa de cinematografía pero después de tener a su bebé solo le dan entrevistas para trabajar en una empresa que se dedica a la limpieza doméstica. A mí la verdad es que eso me parece dramático. La otra protagonista es una filósofa que monta una agencia de viajes que a veces también es un poco agencia de limpieza y de hecho así se conocen ambos personajes. Entonces, bueno, pues ya que estas mujeres solo pueden o sobre todo la que estudió letras inglesas y luego solo se puede dedicar a la limpieza de casas pues yo me pregunto ¿qué comentario hacen estas novelas sobre las japonesas y los empleados y los empleos no calificados temporales y sin futuro? Pese a que se trata de mujeres universitarias también la dependienta de Sayaka Murata era una mujer con una carrera universitaria que, bueno, también por convicción y decisión propia acaba trabajando en una tienda de conveniencia ¿pero qué pasa con estas mujeres que no pueden acceder a entrevistas que no sean más que para este tipo de trabajos? Pues a mí me parece que es una denuncia política muy importante y yo creo que pues las japonesas están usando mucho la literatura para hacer denuncias no solo de su papel como mujer y las relaciones interpersonales sino su posición como mujeres en el trabajo y en el mundo y yo creo que esto es una aportación muy importante para la sociedad japonesa en general y bueno pues hasta aquí llega mi ponencia espero que haberles aportado algo muchísimas gracias muchas gracias a la maestra Alejandra Tapia por esta extraordinaria ponencia vamos a comenzar ahora con la sesión de preguntas y respuestas tenemos muchos saludos primero que nada y felicitaciones para la maestra Alejandra Tapia de parte del público no solo de México incluso de otros países la primera pregunta que nos hacen dicen que ¿de qué manera pueden enterarse de tus conferencias quieren seguirte en este tipo de actividades? Bueno pues no sé o sea en realidad pues casi siempre estoy este en todas las redes hispanohablantes que se dedican a estudiar a Japón este creo que mis actividades se pueden seguir pues mediante las redes del centro de investigaciones y estudios de género de la UNAM del programa universitario de estudios de Asia y África y de la UNAM también este pues estoy colaborando con organizaciones culturales como Satori que es de Perú el martes este voy a tener una charla junto con la maestra Bania de la Vega Chiota sobre exclusivamente de escritura de japonesas contemporánea pero pues vaya creo que son las únicas maneras institucionales que hay muchas gracias perfecto y la segunda pregunta que tenemos es ¿qué autores contemporáneos de cuento japonés recomiendas? y aquí la sumo con otra pregunta que hicieron para una persona que no conoce mucho de la literatura japonesa ¿qué sugieres? ¿cómo acercarse a ella? bueno pues en cuanto al cuento hay varias antologías y yo conozco mucho las que están traducidas sobre todo al inglés pero hay este no sé si hay algunos es que ahorita no las recuerdo no recuerdo los nombres pero una antología de Oxford que que reúne cuentos modernos y contemporáneos y hay también antologías que son exclusivamente de cuento de de mujeres pero les debo los nombres y hay también antologías que son de cuento contemporáneo nada más yo creo que lo más recomendable sería buscar antologías y bueno pues en cuanto a cómo enterarse de la literatura cómo saber más de literatura japonesa pues en el PUEA hemos ofrecido y espero que sigamos ofreciendo cursos de o seminarios de literatura japonesa todos están abiertos al público y creo que es como una oportunidad muy buena para para irse empapando de esta literatura tan maravillosa y tan potente pues o sea no porque creo que es notable no o sea no no es una de las literaturas más notables y con más propuesta de del mundo entonces pues pues creo que una instrucción formal puede ser una buena forma de empezar o también podemos poseer como hacer un poco más orgánicos en redes sociales hay muchos grupos que se dedican a la literatura japonesa hay uno que se llama el club de amigos de literatura japonesa que pueden seguir y ahí dan muchas recomendaciones y ahí yo creo que es un buen lugar para empezarse a empapar de la enormísima cantidad de propuestas que hay no solo del presente sino también de literatura antigua de literatura medieval etcétera o sea realmente son muy buenos grupos muchas gracias y nos preguntan algo algo personal cuál es el autor o autora favorita tuyo y por qué y así mismo cuál es la obra de la literatura japonesa que más te gusta y también quieren saber por qué son preguntas muy difíciles pues yo creo que bueno yo soy estudiosa de la obra de Murakami Murakami es un autor con la que yo me la paso muy bien siempre es como a mí me gusta pensar que cuando leo sus ensayos o su narrativa es como irme con él a tomar un café y a charlar y yo creo que si si yo hubiera conocido a a Natsu o Kirino antes que a Murakami me habría dedicado a estudiarla a ella o sea cuando yo leí su su thriller feminista Out me dejó muy impresionada es una novela muy extensa de de casi 600 páginas pero de verdad es es adictiva y y como que obliga a leerla en muy pocos días y además como los planteamientos sociales y de género que ella hace me parecen bastante interesantes y bastante notables creo que ella es la la escritora japonesa que más me ha impresionado lamentablemente tiene novelas más breves que no son tan buenas de hecho no son buenas pero lo que es Out y son y grotescas creo que son novelas de primer nivel en cuanto a trama construcción de personajes construcción de de atmósferas manejo de arco dramático es una escritora de primera y al grado de que pues es muy desconcertante que sus obras más breves no sean tan poderosas y este cuál era la otra pregunta perdón cuál es la obra de la literatura japonesa que tú consideras tu favorita y por qué ah bueno pues creo que una de mis obras favoritas de Japón de la literatura japonesa puede ser fácilmente la crónica del pájaro que de acuerdo al mundo de Haruki Murakami me parece que es una obra muy muy compleja que tiene muchos niveles de realidad de existencia también que a nivel simbólico tiene una gran riqueza y bueno pues esto se los digo porque yo la estudié como como parte de mi tesis de maestría estudié en específico el simbolismo de la muerte y bueno pues ahí como que pude pude darme cuenta de de que Murakami en realidad aunque pues muchos lo consideran un autor pop que solamente es entretenimiento y nada más pues creo que me pude dar cuenta de la complejidad de no solo de sus tramas sino de de los símbolos de los niveles en que construyen la narrativa de todo el bagaje cultural que de Japón y del extranjero que él usa para construir sus personajes sus ambientes sus atmósferas etcétera o sea yo creo que esa es la la obra que que más me gusta muchas gracias y relacionado con este conocimiento amplio que tiene sobre Murakami hacen el comentario de que en algunas de sus obras hay protagonistas mujeres polémicas y muchas de ellas incluso adelantadas a su época si podrías hacer algún comentario sobre las protagonistas mujeres de la obra de Murakami por favor sí claro creo que justo una de las escrituras que presenté Mieko Kawakami en 2017 le hizo una entrevista a Murakami en el que ella le pregunta o más bien lo cuestiona por la sexualización que él hace de sus personajes femeninos porque la lectura que Mieko Kawakami hace de estos personajes es que solamente existen en función del deseo masculino y que muchas veces se diluyen en la trama y no y no se les desarrolla como de una manera más compleja aunque pues sí o sea creo que en el proyecto literario de Murakami es muy claro que sus personajes llamados Boku o los John que de hecho se parecen mucho entre sí son bastante centrales y todo lo demás pues es como mucho más accesorio pero hay un personaje yo creo que el personaje más poderoso de femenino de la literatura Murakamiana es Aumame de la de la trilogía IQ 84 porque pues es una mujer que pues es una asesina es una mujer con mucha agencia es muy poderosa y además pues creo que tiene mucho que ver o sea obviamente el personaje de Tengo también es muy importante pero o sea creo que en ninguna otra novela que yo recuerde en este bueno sí sí en Sputnik Sweetheart también el personaje femenino también es muy poderoso pero pero quizá es un personaje como más melancólico que al final como que se pierde en este mundo mágico lo cual pues no es el caso de Umame que es un personaje bastante activo y de hecho pues es notable que este esta trilogía en donde el personaje es más activo y es este más agentivo también es la única novela de Murakami hasta donde yo recuerdo que tiene un final feliz entonces bueno pues creo que pues dice mucho ¿no? de también del concepto que que tiene Murakami o en la novela en que ha sido como más importante el personaje femenino qué tipo de final también eligió él muy bien muchas gracias Alejandra y por último parece que de alguna manera contestaste esto durante tu exposición pero nos piden que si pudieras abundar en qué tanto refleja a Sayaka Murata el pensamiento de las jóvenes japonesas actuales esa pregunta también es muy interesante o sea yo la verdad creo que Sayaka Murata es una escritora con una perspectiva muy individualista pero pero por supuesto que sus inquietudes tienen que ver mucho con con las inquietudes que están teniendo muchas mujeres japonesas jóvenes y y bueno la literatura por supuesto que no es mimética comenta la realidad pero no refleja la realidad y pero yo creo que sí hace un comentario pues muy importante sobre la realidad demográfica de 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 Japón porque pues estamos viendo que ya las mujeres y los jóvenes por muchos motivos no se están casando no están teniendo hijos y y están viviendo o en solitario o con su familia nuclear entonces creo que en este sentido esta este personaje Keiko que que tiene como muy claro que ella que su felicidad está en un lugar muy insospechado que es la tienda de conveniencia y y como esta elección de de este trabajo tan inusual es legítima o sea yo creo que 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 si comenta la realidad en cuanto que las mujeres cada vez están teniendo una conciencia más como individuos en relación con el mundo y no tanto en relación con familia o relación con deberes sino proyectos muy individuales y yo creo que en ese sentido pues también estas mujeres que cada estas japonesas que cada vez tienen más presencia en el en el mundo de la política aunque todavía no es suficiente por supuesto que falta mucho tanto en Japón como en México pues creo que cada vez se dan cuenta de 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 que pueden no querer lo que el gobierno lo que la sociedad y el discurso de gubernamental les piden que es cumplir es su destino como madres y su destino como familia sino que ellas dicen yo quiero hacer o realizar mi destino como mujer como trabajadora como como mujer independiente etcétera y creo que en ese sentido el mensaje de esta ya que es un poco extraño pero no por eso menos poderoso muy bien muchas gracias no sé si quieras hacer algún comentario final ya no tenemos más preguntas pues me gustó yo agradezco mucho la invitación de la de la embajada de Japón para compartir la manera en que las mujeres japonesas y su literatura están cambiando de manera muy importante el panorama cultural pues no no solo de de la literatura sino en un sentido como más amplio espero haberles también transmitido pues mi pasión por la literatura y y también pues extenderles una invitación a que conozcan a la literatura contemporánea y también pues la antigua o sea es realmente la literatura japonesa es de una riqueza muy 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 impresionante y bueno pues muchas gracias y espero que nos podamos volver a ver al contrario estamos nosotros muy agradecidos contigo por tu destacada participación en este nippon matsuri online 2020 solo quiero recordarles a nuestros seguidores que en este mismo espacio el próximo viernes 27 de noviembre tendremos nuestro cuarto webinar sobre seguridad regional en torno a Japón a cargo del doctor Ulises Granados para terminar los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén enterados de este tipo de actividades y también a responder la encuesta que está en la página web del nippon matsuri muchas gracias maestra Alejandra muchas gracias a todos hasta la próxima